Bueno, shalom amigos, aquí estamos en un día de verdad bien bonito, soleado, con mucha brisa, con muy buen clima desde nuestro humilde hogar. Y queríamos traer un comentario sobre la Parashat Pekudei y por qué quise hacer esta Parashat, porque es mi Parashat. Cuando digo mi Parashat no quiere decir que yo me adueñé de ella o que creo que la hicieron para mí, sino porque cada persona tiene una Parashat de acuerdo a la fecha de su nacimiento y esta es la mía. Pekudei, en verdad nunca me había tomado el tiempo de leer la profundidad, de meditarla, de recorrerla y creo que me parece una Parashat muy bonita. Dice, estas son las cuentas, Pekudei quiere decir cuentas y me llama la atención porque cuando se habla del significado, de la palabra Pekudei que viene de Paquit, se habla de, estos son los relatos y se habla también de un empleado. Quiere decir que todo siempre se hace a través de alguien que reúna los requisitos para que se pueda llevar a cabo, en este caso Moshe. Esta Parashat tiene varias cosas de qué hablar, pero básicamente hay dos cosas muy importantes que a mí me llamaron mucho la atención. Y si nosotros nos damos cuenta, voy a leer algunos versículos, el capítulo 39, por ejemplo, el primer verso dice, del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Arón, como Adonai lo había mandado a Moshe. Si nosotros nos damos cuenta a lo largo de cada, de toda la Parashat, se va nombrando cada cosa, cada material que las personas donaron y se hace un recuento de qué se hizo con cada una de estas cosas. Cuando nosotros nos vamos, nos vemos a la cultura antigua, en Egipto se hacía también algo muy parecido y los encargados de esto eran los escribas. Para que una persona pudiera ser escriba, la persona tenía que entrar en una serie de estudios. Quiere decir que no era cualquier persona la que hacía esto, era una persona la que se preparaba bastante. ¿Por qué? Porque los escribas tenían básicamente varios. Lo voy a leer de aquí, de un libro de Rosmarie Rainer Hagen sobre Egipto y está bien bonito y bien resumido, pero también con muchas láminas, porque hablan del trabajo que hacían los escribas. Los escribas medían, por ejemplo, una de las cosas que hacían, aparte de llevar las cuentas de todo lo que el faraón tenía, de sus propiedades, de todas sus ganancias. Ellos también medían los campos, los medían después de la subida del Nilo, porque tenían que trazar las líneas hasta donde llegaba la subienda o límite, marcaban los límites de donde llegaba el Nilo, porque esas eran las tierras que se iban a cosechar, porque ya quedaban irrigadas. Y también lo hacían antes de recoger la cosecha para saber si todos los cálculos estaban bien y para hacer el fisco, para hacer la parte fiscal de lo que se había medido y de lo que se estaba recogiendo. Entonces era algo bien importante y era un trabajo bastante importante. Hay una historia que cuenta de un papá, de un personaje que le está explicando a su hijo y lo está llevando a la escuela para que éste sea un escriba. Y el niño le dice, ¿por qué yo tengo que hacer esto, estos estudios tan difíciles, tan duros? Y él le dice, ¿por qué? Y lo lleva a través de un viaje y le dice, porque el trabajo de albañil, por ejemplo, es un trabajo bastante duro. Siempre vas a estar con las manos sucias, siempre tienes que cargar muchas cosas. Los artesanos, por ejemplo, son un trabajo también bastante difícil. Pero el trabajo de escriba es un trabajo menos difícil, pero es un trabajo al que hay que estudiar mucho. Entonces, cuando nosotros vamos a esta parasha PQD y nosotros vemos que Moshe, que había vivido en Egipto, que había sido educado en Egipto, y él está haciendo esta cuenta. Ahora, ¿por qué Moshe hace esta cuenta? ¿Por qué era necesario hacer una cuenta de las cosas que se habían usado para el santuario? Yo creo que primero que todo, porque las cosas del Eterno tienen que ser en orden, se tienen que hacer en orden y tienen que ser claras y transparentes. Y segundo, hay un autor, Jonathan Sachs, que es el autor que estoy leyendo en estos días, me gusta citarlo porque lo estoy leyendo. Él dice que siempre hay murmuración, siempre cuando se está ejecutando una obra, y es verdad, siempre hay alguien que murmura, siempre hay alguien que dice, ven acá a él, será que, míralo cómo vive ahora, míralo lo que tiene, será que lo que nosotros aportamos lo está usando para él. Entonces, siempre es bueno traer claridad en las cosas del Eterno, y sobre todo por seguridad de las personas que están ejecutando esa labor. El Shulhan Aruj, que es un libro de leyes judíos, es la máxima autoridad en cuanto a Al-Ajá, dice que en su página 257.1, dice que cuando se hace una colección, debe haber por lo menos dos personas. Yo recuerdo que hace varios años, cuando estábamos en la iglesia, en el otro campamento, había una amiga, llamaron a una amiga con su esposo a contar una ofrenda, y yo le dije, no les conviene hacerlo a ustedes dos, porque se puede prestar para malos entendidos, es mejor que llames a otro testigo. Las personas se, a veces se asustan con esto, a veces no les gusta cuando alguien les dice esto, pero por seguridad de las personas. Y cuando se habla de esto, yo sé que hay personas que no les gusta hablar de este tema, pero si nosotros analizamos la Parashá Pecudé, lo que se está haciendo aquí es una auditoría. Moshe está haciendo una auditoría del Mishkan, de lo que se usó para construir el Mishkan. Y es algo bien importante, porque yo creo que es justo y es necesario. Las personas necesitan que se hagan auditorías, especialmente cuando se hacen donaciones. Y son muy pocos las organizaciones o las congregaciones, por decir así, o las organizaciones sin ánimo de lucro, que reciben donaciones, pero que hacen auditorías. Nosotros hemos estado en varias congregaciones donde se hacen, pero es bueno dejarles saber a las personas qué se hizo con el dinero. Debe ser claro, por salud y por proteger la integridad de las personas que están al tanto. O, como hacen otras personas, buscar a otras personas que manejen ese dinero, ¿verdad? Como hace nuestro ministerio conocido, que buscan otras personas, varias personas en otros diferentes estados, personas mayores, personas responsables, personas reconocidas dentro de la sociedad que manejen ese dinero. Eso es justo y necesario. Entonces, eso quería yo traer hoy, que la Parasha Pecudella está hablando de hacer una auditoría. No solo una auditoría de la congregación, no solo una auditoría de nuestros negocios, de nuestras organizaciones, pero también una auditoría de nuestra vida. Hace poquito veía, estábamos conectados para hacer las oraciones y el Morello Ruiz decía, hay que hacer una auditoría también de nosotros mismos, de cómo está nuestra alma, de cosas que pesan, qué está pesando en nuestra alma, qué tenemos, con qué contamos. Inclusive, en nuestra congregación, con quien contamos, en nuestra familia, hay que hacer una auditoría, porque nosotros necesitamos saber cómo estamos nosotros por dentro. Y esto es bien importante porque justamente la Parasha Pecudella está hablando también, y hay varios versículos. Hay un versículo que me gustó mucho porque está diciendo en el capítulo 40, cuando ya habían, dice el capítulo 39, versículo 32, dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo, del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Adonai lo había mandado a Moshe, y así lo hicieron. Y luego dicen que él tomó el arca del testimonio, y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido, y ocultó el arca del testimonio como Adonai había mandado a Moshe. Pero en el versículo 34, que creo que es la conclusión de todo, dice que entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la cabot de Adonai, el esplendor de Adonai, llenó el tabernáculo. ¿Qué quiere decir esto? Después de que ellos han construido, y no es casualidad que esta sea la última parashah del libro de Éxodo, antes, justamente antes de comenzar el libro de Vayikra o Levíticos, en donde nosotros estamos haciendo un acercamiento. Quiere decir, nosotros primero hacemos las cuentas, primero dejamos todo transparente, primero hacemos la auditoría que necesitamos hacer para luego acercarnos al Eterno. No es casualidad, porque justo después que ellos hicieron todo, construyeron la minora, construyeron el arca, construyeron todas las cosas, inclusive el Mishkan, luego pusieron las cosas dentro del Mishkan, y hasta entonces fue cuando el esplendor del Eterno vino. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? A veces, yo sé que nosotros a veces queremos ver la magia de las cosas que nosotros hacemos, y no sé si está bien usar esta palabra, algunos la van a tomar a mal, pero quiero decir, algunos queremos ver la bendición en nuestra vida o en la obra de nuestros manos cuando nosotros hacemos algo, pero primero tenemos que hacer algo para que el Eterno pueda bendecir esa obra, ¿verdad? Y si nosotros comenzamos por nuestra mente, por nuestra alma, por nuestro cuerpo y por nuestra casa, yo creo que el Eterno se va a glorificar. ¿Qué quiero decir con esto? A veces nosotros somos muy estudiosos, y leemos mucho, queremos estudiar mucho, y lo queremos hacer bien, y todos estamos luchando por hacer las cosas bien, pero creo que a veces se nos olvida trabajar un poquito en nuestra alma, necesitamos trabajar más en nuestra alma, en nuestra mente, necesitamos enfocarnos nosotros en nuestras cosas, y poner en práctica lo que nosotros vamos aprendiendo, porque nosotros podemos leernos muchos libros, pero si nosotros no cambiamos nuestra manera de ser, de actuar, de pensar, de actuar con el prójimo, y de hacer las cosas como las estábamos haciendo, no nos va a servir de mucho, no nos va a servir de nada. Lo otro que quería decirles es que yo sé que a veces es difícil para algunas personas iniciar un altar en su casa, especialmente en el día de Shabbat, porque de pronto nuestra pareja no está involucrada, o nuestros hijos no están involucrados. Y yo quiero decirte hoy, inicia, comienza a realizar las cosas, a poner las cosas en orden en tu casa para ese altar, porque estoy segura que la Shekinah del Eterno va a descender cuando todo esté puesto y cuando tu casa esté en orden. Cuando tú hagas una comida bien rica, cuando tú prepares ese pan, y el pan tú ores por él, y tú ores por esa comida cuando la estás haciendo, y tú la coloques en la mesa, te aseguro que tu esposo y tus hijos van a venir. Lo mismo cuando es el sentido contrario, yo sé que hay hombres que han llegado y todavía sus esposas no han llegado, pero síguelo haciendo porque, y sigue orando por ello porque el Eterno va a hacer la obra, pero necesita que la casa esté en orden, ¿verdad? Quiero dejarlo con algo, y hay ciertas cosas que a veces no se dan, y nosotros decimos, ¿por qué a veces las cosas no se dan? ¿O por qué a veces la bendición no llega? ¿O por qué la presencia del Eterno no la siento? Y hay otras, algunas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, y el libro de Proverbios nos ayuda mucho. Proverbios 16, por ejemplo, dice que hay seis cosas que aborrece el Eterno, y una séptima que también el Eterno no le gusta, que son los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos gínicos, los pies presurosos para realizar el mal, o para cometer el mal, el testigo falso que habla mentiras, y aquel que enciende rencillas entre los hermanos, y cuando hablo de hermanos estoy hablando de todo el cuerpo del Eterno, entonces necesitamos tener en cuenta esto, no podemos creer que tenemos la última palabra, no podemos creer que podemos decirle a la gente lo que la gente, lo que querramos, no podemos creer que somos más que nadie, o que tenemos autoridad de nada, no podemos usar nuestra lengua, tenemos que controlar nuestra lengua, porque nuestra lengua es dañina y quiere moverse mucho, tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que tener cuidado con nuestras manos, y cuando digo manos derramadoras de sangre inocente, simplemente estoy diciendo de ir y matar a alguien, sino de hacer un daño, de hacer algo malo, de dañar, de hacer una acción, manos significa una acción, algo, o de el corazón que maquina pensamientos, de pronto hay algo que no entendemos, algo que no sabemos, pero nuestro corazón está maquinando, y está diciendo, y está agrandando las cosas más de lo que es, y entonces yo estoy segura que si nosotros de pronto preguntamos, yo creo que va a ser más fácil, oye, ¿por qué esto? ¿verdad? Lo otro, los pies apresurosos, hacer el mal, yo creo que a veces nos apresuramos mucho, creo que tenemos que meditarlo, creo que tenemos que pensarlo, y eso es en algo que yo, por ejemplo, estoy trabajando mucho, de no decir lo que pienso enseguida, sino de pensarlo, meditarlo, porque creo que es uno de los errores que más cometemos, y el último, de encender, encender rencillas, en otras, entre otras personas, y las páginas sociales se prestan para muchas cosas, y a veces hay personas muy inocentes, pero ya nosotros hemos sembrado algo en el corazón, simplemente con un pequeño comentario, con una frase, porque a veces se tiran tantas piedras en las páginas sociales, que no provocan estar ahí, entonces tenemos que tener cuenta esto, hay una frase que mi esposo me compartió esta mañana, que a mí me gustaría, ¿la tienes por ahí? Para leerla, hay una frase que a mí me gustaría dejarlos con esto, porque yo sé que hay cosas muy difíciles de hacer, pero nosotros necesitamos elegir, ¿cuál de todas las dificultades es mejor o más liviana? Y dice esto, el matrimonio es difícil, pero el divorcio es más, es difícil también, nosotros necesitamos elegir cuál dificultad queremos, hacer ejercicio es difícil, la obesidad también es difícil, ¿cuál de las dos dificultades vamos a elegir? Emprender o ser emprendedor es difícil, pero vivir endeudado también es difícil, ¿cuál de las dos dificultades vas a elegir? Crecer como persona es difícil, vivir estancado es difícil, necesitamos elegir nuestra dificultad, la vida nunca será sencilla, siempre tenemos un desafío, qué hacer, qué vencer, qué superar, y para eso es que nosotros estudiamos la palabra, nosotros no estudiamos la palabra para ser más inteligentes, creo que somos todos suficientemente inteligentes, porque el eterno no hace nada malo, pero no estudiamos la palabra para saber más, sino para ser mejores personas, y para acercarnos mejor al eterno, no es para discutir quién sabe más o quién sabe menos, creo que eso no es importante, así que hermanos, esto era lo que yo les quería, traer hoy una auditoría de nuestra vida, eso es lo que vino a hacer Moshe, y sobre todo si hay cosas del eterno involucradas, esta auditoría debe ser todavía más estricta y más transparente, comencemos con nosotros, comencemos con nuestra mente, comencemos con nuestro corazón, comencemos con nuestra casa, verdad, y que el eterno nos bendiga y bendiga la obra de nuestras manos, Shabbat Shalom.